¿Te has dado cuenta amiga que esa chica de ahí es nueva aquí en el colegio? Sí, mírala como está vestida, parece que su ropa lo comprará de segunda mano, ¿no? O sea, yo no he visto ese tipo de ropa en Gucci, Zara, o sea, no Y mírales sus zapatillas, qué horrible están, no las lava creo Y también parece de segundas, ay, mero justo está acercándose a nosotras Hola, sí Eres nueva, ¿verdad? ¿Eres becada? Por ahí me dijeron que sí, por la pinta que traes también, yo creería que también sí lo eres Ah, estás un poco perdida Pues la verdad es que no me interesa Yo no soy la que te tiene que dar el recorrido aquí en la escuela Eso lo hace otro encargado La verdad es que creo que estás perdiendo tu tiempo Bueno, mira, la clase estuvo súper aburrida La verdad es que vamos al baño a maquillarnos un poquito ¿Qué? Que no sé quién está hablándole a mi novio O sea, esa recién llega y ya me quiere quitar a mi novio Vamos Hola Sí, otra vez hola Yo no entiendo qué le haces hablando a mi novio O sea, ya llegas el primer día y ya quieres quitarle el novio a las personas Tú que crees que él se llegaría a fijar en ti en algún momento Ah, solo necesitabas ayuda porque estás perdida Pues ya te dije que aquí ni él ni yo somos los encargados de guiarte a los becaditos No Deberías irte a dirección y por allá ir a preguntar Ok Sí, por favor, vete Amor, deberías tener mucho cuidado con ese tipo de chicas De verdad No voy a hacer que te robe algo y después Ay, no, no Debes de tener mucho cuidado Quizás también te contagien los viejos Tú no sabes con quién se ha de juntar Ten mucho cuidado, por favor, ok Te voy al baño maquillero Bye, bye Bueno, amigo Tú sabes que siempre hay que dar los retos del brillo Porque se me van Otra vez tú por acá ¿Qué es lo que quieres? ¿Necesitas hablar conmigo? Pero si yo ya te dije que yo no soy la encargada de hacer el tour por el colegio Sí Esto es lo cierto Soy la jefa Soy la encargada de las borristas Sí, sí lo soy ¿Querías información? ¿La escuchaste? Información Pero personas como tú no están permitidas Y dudo mucho que des la talla para este tipo de deporte Mira En primer lugar ¿Cuánto mides? Uno sesenta Ok Si logras Llegar a ese punto Bueno, al primer requisito Bueno Lamentablemente Tengo que darte la dirección Para el casting Porque vas a realizar un casting Y no creas que va a ser súper fácil ¿Cuántas chicas quieren ingresar al grupo de las borristas? Y no cualquiera lo hace Pásame mi caderno por fin Sí, ese de ahí Y me lapicero también por favor Gracias Bueno ¿Cuál es tu nombre? María ¿Qué nombre tan anticuado tienes? ¿Y acaso tú ya? Tendrás unos padres también bien anticuados para que te pongan ese nombre la verdad ¿A qué tenemos buenos nombres de moda? Sí Shakira Sí Jaili Karol ¿Sabrás? Bueno Bueno, entonces ¿Cuál es tu nombre? Para Poder darte la dirección y puedas ir Y ahorita te doy unas instrucciones Ok, María Te voy a colocar la dirección Es el Por favor arrancale el papel y se lo das Gracias Bueno Te voy a dar las instrucciones Ahí ya te coloqué La hora La dirección Ok Y mi firma para que te dejen ingresar Te voy a comentar Obviamente No solo ser la por lista Sino también la encargada de poder elegir A quienes van a ser parte de nuestra De nuestro grupo Entonces te comento La cita sale ¿A qué hora? Léelo por favor A las cuatro de la tarde, ¿verdad? Cuatro de la tarde Te comento Que si llegas Un minuto tarde You are out O sea Estás fuera Por si no sabes inglés Así es Yo no voy a esperarte Un minuto Un minuto De mi valioso tiempo Y también del tiempo De las demás Que obviamente vienen Y toman su tiempo En arreglarse Y hacer de todo Y que tú vengas tarde Por favor Y tampoco te quiero aquí Un minuto antes Tres Tres cincuenta y nueve No te quiero acá No Ni tres cincuenta y nueve Ni cuatro y uno Cuatro en punto Yo cierro las puertas De la cancha Exactamente Así que pues Para que te quede Bien en clarito Porque probablemente Del colegio Donde vengas No te enseñaron La puntualidad Y la verdad Para nosotros La puntualidad Es súper importante Lo más importante Entonces ya Que te vaya quedando Claro Esas pequeñas cositas Que para nosotros Es importante Entonces Tienes que venir Súper entrenada Con una buena ropa Porque tu imagen Es lo que también Va a representar A la escuela Entonces si vienes Con una ropita De cuarta No creas que Se va a ver bien Exactamente Y otra cosa Por si acaso Nosotros no donamos El uniforme Que se tiene que colocar Así que cada una Se va a tener que Ganar dinerito Para poder Comprarse uno Con las actividades Que realizamos Vas a tener que pensar En una idea De negocio Por así decirlo Para que puedas Vender en la escuela Nadie te paga nada Tu lo tienes que hacer Si Mi madre Todos los años Me ayuda con eso Probablemente Tú no tengas Una madre Quien te ayude Quien sabe Bueno Esas son las instrucciones Y espero que tengan Quedado súper Claritas Exactamente Ah Te quería comentar Otra cosa Por aquí En la vuelta De la escuela Hay una señora Que vende Ropa de segunda También Que lo vende De su hija La que antes Era De aquí De las Porristas Ropa de deporte Por si lo necesites Para el día Del casting Y ojo Recuerda Las instrucciones Porque Ya muchas Chicas Han querido Ser parte De las Porristas Y no pueden Nos seguimos Manteniendo Las 15 Que estamos Aquí Solo que Como una De nuestras Compañeras Se enfermo Y no va a poder Estar con Nosotras Pues por eso Estamos haciendo Este nuevo Casting Y si eres Seleccionada No te vayas A acostumbrar Porque solamente Eres el reemplazo Bueno Serías El reemplazo Porque Ya estamos Todas Con el Puesto Si Que porque Que me porto Tan grosera Contigo Ay querida Que acaso No te das Cuenta Que las Chicas Como tú Cada vez Que llegan A la escuela Es un dolor De cabeza Tremendo A nadie Le gusta Lidiar Con personas Como tú Que acaso No te das Cuenta Como eres Y no te das Cuenta Como soy yo Si De verdad Que Aburrido Tener que lidiar Con gente Como tú Ya voy Como Más De Quince Chicas A las que Espanto De esta escuela Porque no logran Soportarme ¿A que tú vas a hacer Todo lo posible Para quedarte? Pues eso Ya lo vamos a ver Y si Ya sé Que te tengo Que ver En la clase De ciencias Todos Los días Pero Espero Y voy a hacer Todo lo posible Para que te sientes Muy lejos De mi No voy a hacer Que Ese olorcito Por ahí Salga Porque seguro No tienes Agua en tu cerro No tienes Agua Luz Dios mio Como eran sus tareas Si Para que veas Pero sabes que Cualquier Cualquier cosita Vas a mi casa Cualquier cosita Vas a mi casa Porque seguramente No tienes luz Porque lo grito Pues para que la gente Lo sepa Que no tienes dinero Y que probablemente Seas pecada Bueno Eso es más que suficiente Lo que quería decir Ahora sí Por favor Ya mucha conversación Tuve contigo Ya mucho Me hiciste perder Mi tiempo Así que Retírate del baño Vete al baño De ella Donde están Las apestosas Así Pues te me largas O hago que te boten ya Porque te recuerdo Que tú eres nueva Y yo soy antigua Así que El director Me va a creer a mí No a ti Sí Mejor Chao Con qué gente Tenemos que vivir ¿Te das cuenta? Oye Estoy donando zapatos Por si quieres Te a dijes No 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 No